Bueno, bueno, ay Dios mío, pero mira donde nos encontramos en un nuevo video de este canal Y nos encontramos literalmente en una partidita de Deathmatch en Counter Strike Porque ya sé chicos, que tenía una barbaridad de tiempo Bueno, esto se está escuchando súper bajito, no sé por qué Eh, espérate, espérate, espérate Bueno Bueno, estaba el sonido súper bajito Pues ya estamos aquí, Uma Me esperó, hijo de su madre Bueno, estamos en una partida de Deathmatch en Inferno a la vieja escuela Debido a que, eh, literalmente puro Minecraft en el canal, puro Minecraft Yo ya teníamos literalmente semana y pico Cuidado Ya teníamos literalmente semana y pico subiendo puro Minecraft al canal Pues bueno Tenemos aquí una de Counter Strike Y yo creo que ya la semana que viene Ay, este es compañero, chico Este, hijo de su madre De verdad Que yo estoy creyendo Que ese hombre era un malo, uno de los malos Y bueno chicos, de verdad simplemente decir Que muchísimas gracias a todo el apoyo Bueno, y me lo quita Que hijo de su madre me lo quita Que han dejado por los respectivos canales Eh, tanto de D2 como de Library Que por cierto, si no estás todavía En el canal de Library Simplemente ve, te voy a dejar aquí abajito en la descripción El link de mi canal Para que vayas, para que te crees una cuenta Si no tienes una cuenta Y te suscribas Porque de verdad Library Una de las mejores páginas ahorita de videos Y está pagando muy bien Así que si eres creador de contenido de D2 No te caería mal crearte una cuenta Ahí en Library Preciosa página Ay Dios mío, compañero, que susto Vámonos, que estoy súper nervioso Que quiero matar a todo el mundo Quiero matar a todo el mundo Vamos a ver Simplemente decir chicos Que estoy bastante feliz Por como está yendo el canal Y si, y igual A ver Que volví Iba a decir lo mismo otra vez Upa Cuidado De Serigel Bueno Bueno No tengo Star Trek No tenía Era sin Star Trek Dios mío, ¿dónde está? Mi Desert Eagle con Star Trek A ver Literalmente No entiendo Por qué mi Desert Eagle Está Bueno, vamos a abrir aquí Espérense chicos Disculpen Aquí me aparece con Star Trek Pero aquí me aparece sin Star Trek Cuidado Hombre El Esquivator El Esquivator Lo matamos Tenemos Tenemos otro de frente Tenemos otro de frente Vamos Vamos Cuidado Lo tenemos aquí Lo acorralamos Eeeh Upa Cuidado compañero Simplemente es Bueno, lo mata el compañero ese Simplemente decir Que Eeeh Que para la semana que viene También voy a crear Creative Destruction Yo iba a decir algo Y ya no me acuerdo Que coño era Estoy super metido en el juego Upa Cuidado 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 Que estoy bastante Bastante habilidoso Hoy con Con el arma Simplemente Porque estuve Literalmente jugando Left 4 Dead Tenemos uno aquí Tenemos dos Tres Hombre 4 4 4 4 4 4 Bueno ya pues Ahí no podía hacer Absolutamente nada Bueno a ver Que me acorralaron ahí Tutirimundaci Como dirían Los italianos Si eres italiano Suscríbete al canal O si has ido alguna vez a Italia Suscríbete al canal Chico Ahí estamos Me gustaría ir alguna vez a Italia Cuando cobre mi primera mensualidad En Library Vámonos a Italia Nos vamos a Italia Dios mío Estoy hablando muchas estupideces El día de Uy compañero De verdad que ando nervioso Cuidado 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 Esa que escucharon de fondo Mi madre 100 votos Para que aparezca mi madre En el canal Cuidado Cuidado Que ando Ando bastante habilidoso Y mi novia se ríe Porque sabe que lo hago Porque sabe que Aunque ella no quiera La obligo a La obligamos A salir en el canal Disculpen Vamos a ver Que coño hacemos Tenemos aquí dos Tenemos aquí dos Cuidado Hombre Le damos al primero Ella se ríe de fondo Y yo ando Súper concentrado Dios mío No sé que me pasa hoy Estoy en modo pro Por otro lado Es que a ver He estado viendo Durante toda esta semana La liga pro Por DirecTV Sports Para que vayan Y vean la liga pro De Counter Strike Global Offensive Que como ya no tienen Que coño sacar En DirecTV Literalmente Sacan la liga pro Cuando coño En la puta vida Aquí hay alguien Disculpen Cuando coño En la puta vida DirecTV había sacado La liga de Del Counter Strike Cuidado aquí A ver Me voy dando cuenta Que hay un pequeño error Y me acabo de dar cuenta De estas alturas De la partida Que no es que Es que No es solamente La de la Deagle La que no se me marca Es que literalmente La Aug También No se me está marcando Mira que le estoy dando así Y no es la Camaleón Acuérdense Que yo tengo La Aug Camaleón Dios mío De verdad Que no me han Ni tocado Podrá ser esta Mi mejor partida Jamás vista Puede ser Es lo más probable Es lo más probable Dios mío Que tenemos 24 Y dos muertes Eh Podrá ser esta Mi mejor partida No lo sabemos A ver Quedan 3 minutos De partida No será Con la mayor La mayoría de muertes Debido a que Inferno Es un mapa Extremadamente grande Pero si te puedo apostar A que va a ser Cuidado 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 Disculpen De verdad Disculpen aquí Quítate compañero Quítate compañero Que por matarlo a él Te mato a ti también Eh Y el zancudo De verdad Que me molesta De verdad El mosquito Chico Ah bueno Que lo que iba a comentar Chicos Que me acabo de acordar Cuidado Dios mío Que malo soy Con la Deagle Que malo soy Con la Deagle Si no tienes Tractarac Dios mío Me pica el brazo Coño ¿Cómo harán Los profesionales Cuando están en un torneo Y literalmente Les pica El brazo Les pica algo No pueden ni moverse A ver Simplemente decir ¿Pero por qué me miras así tú? Déjame jugar Por otro lado Por otro lado también decir Chicos Que lo que iba a decir Hace rato Que se me había olvidado Era Que literalmente El día De El día de mañana 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 qué día es? Mañana qué día es? Pero qué día Y lo dice Pasito Para no salir en el video Tan bella Mañana día sábado No El día Mañana es día sábado Cuidado compañero Hombre Hombre Que tenía una escopeta Que me pudo haber hecho Pero todo lo que se llama Hombre No lo veo No lo veo Cuidado 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 ¿Dónde está este hombre? No lo veo No lo veo No lo veo Tenemos otro Tenemos este Pero Tenemos otro aquí Tenemos otro aquí Ahí está Míralo Lo matamos también Dios mío Que el día domingo Bueno Si mi novia dice que es día sábado Pues es día sábado Yo ya de verdad Con esta cuarentena Ya no sé ni qué día es Hombre Tenemos uno al fondo Creo Vamos a ir allá Decir que el día domingo Entonces Debería estar ya Anunciando el nuevo proyecto Que tengo Que estoy haciendo Que he estado trabajando Hola Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Sí Te mato Que he estado anunciando En Por vía Twitter Los que todavía Dios mío No me sigan en Twitter Por favor Los que todavía No me sigan en Twitter Vayan a seguirme Porque se están perdiendo De mucha información Chicos De verdad que sí Soy bastante activo Por Twitter Simplemente decir Que he estado anunciando Durante dos o tres días Un nuevo proyecto En el que estoy trabajando En el que espero Que les encante Solamente voy a dejar Una pista En este video Y es que es referente Al library Así que todo el mundo Vaya Que de verdad Que me he estado esforzando Bastante Me he estado esforzando Impresionantemente Para que tengan El mejor contenido posible El mejor contenido De calidad posible Y tenemos aquí a uno Que acaba de matar Al compañero Y yo estoy Bueno Dieciséis de bala Bueno no me gusta nada Esta zona No me gusta nada Esta zona Lo matamos No me gusta para nada Esta zona Vámonos de aquí Vámonos de aquí Nos pueden acorralar En cualquier momento Hombre Míralo Ahí está Lo que te digo Hombre Que pasa Que pasa Que pasa Que me Me descontrole Ahí un poquito Diez segundos Nueve segundos Para que acabe La partida Y podrá ser esta Mi mejor partida Bueno bueno La mejor partida Ya está No puede ser Bueno chicos A ver Acabo de tener La mejor partida De la historia Jamás En mi vida Grabando O no grabando He tenido una partida Así Y ya está grabada Y le voy a tomar Captura Y 43 victorias Dos muertes Solamente me mataron Dos veces Bueno chicos Tengo que revisar Porque no sé Si también hice Récord de muertes Porque creo que estaba En cuarenta y pico El récord de muerte Es mío Pero no me acuerdo Cuarenta y pico Cuánto Así que espero Que les haya gustado Esta partida Chicos Simplemente decir Que muchísimas gracias Por todo el apoyo Que tienen todos los días En el canal Y de verdad Muchísimas gracias Todos los que están Yendo a Liveary Los que se toman la molestia De ir Y suscribirse Y apoyarme por allí Así que ya nos veríamos El día de El día Nos veríamos El día domingo Creo El día lunes Domingo o lunes Con otro video Por acá Por el canal Dedituf Y los quiero mucho Y muchísimas gracias De verdad De corazón Por toda la paciencia Que han tenido Un beso Y hasta luego Chao chao Y Dios mío Suscríbete a Twitter Suscríbete a Twitter O sí Bueno lo que sea Lo que venga primero